En el día de ayer, martes a horas 16 aproximadamente, tuvimos un nuevo episodio, un nuevo suceso de intento de usurpación del predio del ejército que fue desalojado el lunes. Ayer, reitero, horas de la siesta, Gendarmería Nacional que tenía a cargo la custodia del predio, fueron sorprendidos otra vez por 100 personas, fueron superados en número e ingresaron nuevamente a tomar el terreno. Bueno, esta vez el foco de conflicto se suscitó por Avenida España y las vías del ferrocarril tomaron los terrenos que dan frente, los frentistas Avenida España. Bueno, se comunicó a la doctora Niren Perger este nuevo episodio, esta nueva novedad. La doctora ha ordenado a policía de la provincia del Chaco y a Gendarmería Nacional que procedamos directamente a la detención de los nuevos ocupantes por el delito de desobediencia judicial. Atento a que estábamos en flagrancia, estaban cometiendo el delito, así que teníamos que actuar de oficio. Así lo hicimos, articulamos un operativo con Gendarmería Nacional de urgencia, convocamos nosotros de parte de la policía del Chaco 1.500 efectivos, Gendarmería 1.80. Y bueno, formamos en Avenida 9 de Julio y España, en la Plaza Ejército Argentino. De allí avanzamos hacia el predio por Avenida España. Tuvimos que sortear en esta avenida y las vías del ferrocarril un primer piquete, una primera barricada, que consistía en quema de tarimas de cubierta, donde fuimos recibidos en forma hostil por 40 masculinos aproximadamente, quienes nos arrojaron botellas, gomerazos, ladrillos, no permitiendo el ingreso de la prevención policial. Así que tuvimos que hacer uso de la fuerza pública en la medida de la necesidad, arrojando agua como primera medida, gases lacrimógenos y luego sí tuvimos que hacer uso de la escopeta composta de gomas para liberar el terreno, para despejarlo. Y así lo hicimos por Avenida España hasta Avenida Castelli, asegurando ese perímetro. Y luego desde Avenida España por Castelli hasta Calle 25, donde no había tantos conflictos, pero también teníamos quema de cubierta. Bueno, fuimos liberando toda la zona, en tanto que Gendarmería Nacional y nuestra Fuerza Especial, que es el COE, ingresó por el terreno, atravesando el terreno. Y bueno, como saldo del operativo a horas 21, tenemos que Policía de la Provincia del Chaco detuvo a 9 personas por el delito de resistencia y atentado contra la autoridad, a disposición de la justicia ordinaria. En tanto que en el terreno fueron detenidas 3 personas a disposición de la justicia federal y alojados estos últimos 3 en Prefectura Naval Argentina, a disposición de la doctora Niren Perger y los 9 que detuvo policía están alojados en Comisaría Quinta, a disposición del fiscal en turno. Tenemos 3 infantes lesionados de carácter leve, con traumatismos varios, producto de los cascotazos. Y bueno, ese es el saldo del operativo que tuvimos que articular de urgencia ayer. La orden de la justicia federal es clara. La doctora Niren Perger nos ha ordenado que, para el caso de contratarse nuevas usurpaciones, nuevos ingresos, procedamos directamente en flagrancia, con detenciones. Y bueno, el predio ahora permanece en custodia de Gendarmería Nacional, atento que es patrimonio de nación y por ende es jurisdicción federal. Lo que siempre nos manifiestan a viva voz es que no tienen terrenos, no tienen viviendas donde vivir, pero sabemos nosotros que son personas que viven en la rubita, que tienen casas y el interés, el móvil es directamente económico, hacerse los terrenos para venderlos. Gracias por ver el video.